Música Cordial saludo, soy Natalia Gallo y les doy la bienvenida a TV Municipios. En la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Municipios 2018. Debemos agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas del país que nos acompañaron. Más de 600 alcaldes estuvieron aquí presentes contándole al país y contándole a quién va a ser el próximo presidente de la República que no es posible lograr un plan de desarrollo, un programa de gobierno de un presidente si no se cuenta con el apoyo, con los gestores de la solución a las necesidades más sentidas de la comunidad que son los alcaldes y las alcaldesas. Se desarrolló la agenda como lo habíamos planeado, un diálogo con el gobierno nacional en los temas que tienen que ver con el cierre de este plan de desarrollo. Todavía hay cosas por hacer, ojalá el gobierno entienda el afán, la preocupación de los alcaldes y alcaldesas por lograr cerrar esa relación con el gobierno central en este periodo que está terminando y lograr que muchos convenios que están todavía en ejecución o pendientes de formalizarse, pues se logren para que definitivamente los alcaldes y alcaldesas sientan que incluso hasta el último momento el gobierno nacional pudo apoyarlos en muchos aspectos que se requieren para lograr solucionar las necesidades de la gente. Me parece que los candidatos que aceptaron esta convocatoria fueron claros, contundentes en el compromiso que tienen con los alcaldes y las alcaldesas y esperamos que definitivamente el próximo presidente marque una gran diferencia en el sentido de que va a trabajar de la mano con los alcaldes y las alcaldesas en un gesto de confianza total, de trabajo mancomunado para que definitivamente los recursos se ejecuten con eficiencia y transparencia. Esta reunión que está próxima a cumplir 30 años, el año entrante, que reúne a la totalidad de alcaldes del país a través de la federación, es un escenario donde particularmente trajimos tres mensajes. Primero, por difícil que sea construir la paz, no hay que claudicar y desfallecer frente a los obstáculos, que significa realmente asegurarnos de que hay una paz en los territorios. Segundo, a ofrecer toda la cooperación del gobierno nacional para que los mecanismos de coordinación y para que particularmente la asistencia en materia de temas como seguridad y orden público, realmente la nación responda con total eficacia. Y en tercer lugar, para promover lo que tiene que ser una transformación del territorio, dado que después de 53 años de conflicto estamos obligados a darle mayor importancia a los municipios como eje de la paz con enfoque territorial. La Federación Colombiana de Municipios, a través de su historia, ha venido desarrollando un congreso a nivel nacional, en donde nos encontramos todos los alcaldes de Colombia para deliberar, para tratar, para mirar la problemática de nuestros municipios y asimismo también encontrar fortalezas a través de la experiencia. Es un encuentro interesante el sentido de que se fortalecen los municipios y los entes territoriales respectivamente.